Desde lejos he estado realizando un análisis personal de lo que está a mi alrededor, basándonos en lo que serían los impuestos, aranceles y todo lo que rodea esta estructura de ley en base a los comercios, empresas y economía en general en nuestro país. Y veo con preocupación muchas situaciones que cada vez más alejan de la economía actual todas las estructuras alrededor de lo que es un pequeño, mediano o gran negocio en nuestro país. Y me refiero específicamente a los impuestos, dado que muchas leyes relacionadas con estos ítems no se han actualizado lo suficiente o no corresponden con la realidad actual del país. ¿Por qué hago referencia a esto? Para mí lo más importante y lo que creo con más preocupación se ha perdido es el hecho de que los comerciantes han tenido que abandonar la costumbre de pago desapegados totalmente con la estructura de ley actual. Porque esto se ha convertido en algo así como que o mi negocio sigue tratando de sobrevivir o me voy a la quiebra por intentar estar al día con la estructura de ley. Y si lo vemos por parte del cliente hay una constante lucha por conseguir el mejor precio pero se ignoran muchas cosas por las que un comerciante debe pasar para mantenerse correctamente apegado a las estructuras de ley. Y además entregar un precio competitivo para que el cliente entre y efectúe o lleve a cabo al 100% una compra en uno de estos negocios. Tras este pequeño análisis mental que yo me hago sin ser profesional en la rama que les estoy mencionando, es decir, no soy profesional de la administración, no soy profesional de la contabilidad y tampoco soy profesional de las leyes que me permita hurgar totalmente en este tema, pero sí que invito a cualquier profesional de estos ítems a que agregue o dé su aporte en este video para de alguna manera hacer un llamado a los entes o personas que correspondan a de verdad tomar en cuenta esta situación porque es el punto de inflexión que podría hacer mejorar muchas cosas en nuestra economía. Y habiéndoles dado un pequeño anticipo para desarrollar el tema como tal sin querer hacer tan largo este video, creo que la mejor invitación sería a que eduquemos en general tanto al comerciante como al cliente y de esta manera luego de haber hecho un correspondiente acto educativo para con todas las personas involucradas, el segundo paso de interés sería lograr la motivación sincerando los aranceles, impuestos y todos los pagos relacionados a la actividad comercial adecuados a la economía real en la actualidad del país. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo ser vara de medir dado que insisto no soy profesional en la rama, por tanto quizá no me compete decir cuánto debería pagar un comerciante o cuál debería ser la alicuota de IVA por hablar de uno de estos aranceles en Venezuela, pero sí que me gustaría ver que por ejemplo Venezuela gozara de un IVA del 10% pero que fuese bastante cercano al 90% o 80% el porcentaje de personas que abone este tipo de alicuotas sin ningún problema y de este modo conseguir que aunque el comerciante facture y además realice el pago de todos estos aranceles, aún exista una sana competencia entre ellos a nivel de precios, pero no quiero quedarme allí, quiero que esto continúe. ¿Cómo hacer una buena propuesta de un cierre de impuestos sobre la renta que no sea una equiparación de números para algún tipo de evasión o que simplemente sean números que intentan vender una gran mentira al final de un año fiscal? De nada vale tener una superestructura legal, pero que no sirva para nada o no se encuentre adecuada a los tiempos actuales y que en vez de acercar a comerciantes, inversores y cualquier tipo de personas o entes a incursionar en nuestro mercado económico, cada vez más se alejen de lo que sería invertir en nuestro país o simplemente emprender cualquier tipo de negocios porque al levantar su mirada y ver el camino que deben emprender o recién comenzar a caminar para que un negocio surja en nuestro país, sean más un camino de espinas que un camino de flores. Para mí sería un sueño que estas palabras logren llegar al oído de toda persona con sentido común que le interese y pueda entender las palabras que salen de este pequeño video, pero que además fuesen realmente tomadas en cuenta. Esperemos que una estructura de ley bien realizada y actualizada puedan ser el inicio de un futuro mucho más agraciado.